La Rilla Miedosa Disculpa, disculpa, ¿quién eres? ¿Te limpiaste los pies al entrar? Advertencia, la Rilla Miedosa es un personaje basado en los cuentos de Melanie Watt Hoy presentamos Paddle Perros Juego de Campeonato de Paddle Ball Hola Ciudad Balsa, quiero que animen a los Paddle Perros ¡Bien Paddle Perros! ¿Existe algo más emocionante que el Paddle Ball? Paracaidismo Está bien, sí, además del paracaidismo existe... Lucha de grillos Y además de esas dos cosas... ¡Marianetas medievales! En verdad os digo... Que ser o no ser... El Paddle Ball te parece emocionante ¡Mucho! ¡Sí! 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 ¡Mueven sus hot dogs! ¡Oye! ¡Dame cinco! ¡Míralo, repartiendo toallas! ¡Aburrido! Es un trabajo, repartir toallas. Pues, podría hacerlo con algo de estilo. ¡Esas toallas son increíbles! ¡Me conmueve su belleza! ¡Ardilla! 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 ¡Los Paddle Perros ganaron! ¿En serio? ¡Ganaron! ¿Quién quiere celebrar con el equipo en los vestidores? ¿Lo dices en serio? ¿De verdad? ¡Es en serio, amigos! ¡Podrían celebrar con el equipo si estuvieran en la sección C! ¡Estoy en la sección C! ¡Soy yo! ¡Por favor, dime! ¡Me sube la presión con el estrés! ¡Si estás en la fila catorce! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Oh, por favor, pata de conejo! De verdad, tengo que ir a casa. ¡El ganador del pase a los vestidores está en el asiento número 508! ¡Gané! ¡Gané! ¡Nos vamos de fiesta con los Padu Perros! ¿Nosotros? ¿Eres mi mejor amigo o no? ¡Claro que te llevo conmigo! ¡Es lo que hacen los mejores amigos! ¡Yo también te quiero! ¡Vámonos! ¿Oyeron? ¡Mi mejor amigo ya no pasa es para los vestidores! ¡Los vestidores! ¡Me va a llevar a ninguno de ustedes extraños a mí! ¡Hola, ganadores! ¡Nosotros, 508! ¡Ganamos al vestidor, gente! ¡Nosotros! ¡Muy bien! ¡Aquí tienen! ¡Un pase para los vestidores! ¡Ah! ¡La voz dijo pases! ¡Plural! ¡O sea, más de uno son dos! ¡No! ¡Solo uno! ¡Pero no puedo entrar sin mi amigo! ¿Y si mejor nos vamos a casa? ¡Pues, tenemos un pase! ¡Técnicamente podrías entrar y yo! ¡No! ¿Seguro no pensaste que haría eso, Ozzy? ¡Seguro que se va a regresar! ¡Pero debería haber dicho! ¡No, Ardilla! ¡Tú ganaste el pase! ¡Tú entra y deja que los padoperros de Ciudad Balsa corren tu nombre! ¡Ardilla! ¡Oye, Ardilla! ¡Dave! ¿Tienes un bolígrafo? ¿Qué? ¡Tenemos uno, Dave! ¡No importa! ¡Ya tenemos! ¡Esto es lo mejor que he ganado! ¡No, Richard! ¡No quiero hablar de eso! ¡Me voy a dormir! ¡Buenos días, David! ¡Ardilla! ¡Fue increíble! ¡Qué divertido! ¿Divertido? ¡Nunca me había divertido así! ¡Conocí a todos los jugadores! ¡Me llamaron Dave! ¡A veces Dog o Dave! ¡Me da gusto por ti! ¡Y como estaba lloviendo, me llevaron a casa en una limusina púrpura! ¡Ay, no voy a desayunar! ¡Creo que perdí el apetito! ¿No te sientes bien? ¡Creo que tengo un caso grave de amigo traicioneritis! ¡Ah! ¡Suena muy grave! ¡Oh! ¿Qué más crees que pasó anoche? Se mojaron uno al otro con sodas riendo y decían ¡Dave! 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 ¡Y eso fue tan divertido! Dijeron que no podían imaginar a nadie más divertido en sus vestidores. ¡Casi lloro! Almacena ya. ¡Con esos malvaviscos de colores que saben a frutas! ¡Y luego me dieron esto! ¡Autografiado por todo el equipo! ¡Trato de trabajar, Dave! ¡La mejor parte! ¡Oh! ¿Se pone mejor? ¡Están buscando un nuevo chico de las toallas! ¿Y quién crees que tiene el trabajo? ¡Adivina! ¡Anda! ¡Adivina! ¿Tu cosa esa no sé qué y aquí te molesta? ¡No puedo creer que fuiste a los vestidores y me dejaste en el corredor toda la noche! ¡Tú me dijiste que entrara! ¿Cómo pudiste aceptar el trabajo de las toallas? ¿Sabes cómo me gustan las toallas bien tocladas? Podríamos hacerlo juntos. ¡No! ¡Quédate con el trabajo! ¡Yo voy al juego y me divierto sin ti! ¡Bien! ¡Diviértete! ¡Una entrada, por favor! ¡Muy bien! ¡Dos entradas enseguida! ¡No! ¡Dije una! ¡No pudiste decir una! ¡Significaría que vas a ir al juego solo! ¡Así es! ¡Wow! ¡Qué raro! ¿Quieres un muñeco gratis para conmemorar al nuevo chico de las toallas? ¡Hola, chicos! ¡Dog! ¡Oye, Dog! ¡Listo para trabajar con las toallas! ¡Listo! 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 ¡Lo estoy! ¡Ardilla! ¡Oye, Ardilla! ¡Es mi amigo Ardilla! ¡Ardilla! 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 ¿Te diviertes? ¡Sí! ¡Me divierto solo! ¡Jujú! ¡Todos listos para jugar! ¡Oh! 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 ¡No está funcionando! ¡Hot Dogs! ¡Lleven sus Hot Dogs! ¡Cervilletas! ¡Lleven sus servilletas! ¡Primer punto para los Pada Perros! ¡Dame cinco! ¡Oye! ¡Cuidado, amigos! ¡Qué emocionante! El amigo gana un pase para los vestidores, pero su amigo se lo arrebata y entra sin él. ¡Wow! ¡Qué amigo! ¡Suena como una persona horrible, horrible, horrible! ¡Hot Dogs! ¡Palomitas! ¡Bebidas! ¡Bocadillos llenos de culpa! ¡Y por eso no es tan divertido sin Tay! Y, bueno, creo que yo le dije que entrara sin mí. ¡Estoy tan conmovido! ¡La amistad es hermosa! ¡Parece que los Pado Perros están comenzando a sudar! ¡Es hora de ver de qué está hecho el nuevo chico de las toallas! ¡Toalla! ¡Necesito una toalla! ¡¿Dónde está mi toalla?! ¡No! ¡Amigo! ¡Necesitamos las toallas! ¿Quieres conservar el trabajo o no? ¿Saben quién haría este trabajo mucho mejor? ¡Mi amigo la ardilla miedosa! ¡Sí! ¡Punto definitivo! ¡Capitán contra capitán! ¡Esto es por todas las cañicas! ¡No, señor! ¡No te vas a quedar con mis cañicas ni siquiera! ¡Dave! ¡Tienes que doblar las toallas! ¡Así puedes hacerlo! ¡Ardilla! ¡Te necesito! ¡Allá voy, amigo! ¡Disculpen! ¡Perdonen! ¡Emergencia de toallas! ¡Lo siento tanto! ¡Nunca lo había hecho! ¡Oigan! ¡El capitán necesita una toalla! ¡¿Sí?! ¡Y los Pado Perros ganan! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Esperen un minuto! ¡Me están informando que hubo una falla técnica! ¡Los Pado Perros tienen demasiados chicos de las toallas en el piso! ¡Los Pado Perros pierden! ¡La humanidad! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por la amistad?! ¡Buscando a Richard! ¡Buenos días, Richard! ¡Pantuflástico! ¡Ja, ja! ¡Tome, amigo planta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es gracioso porque es cierto! ¿Quieres salir, muchacho? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres?! Hace calor. No te equivoques con el protector solar. ¡Ardilla, ardilla! Encontré esto en almacén allá. Estaba ahí nada más. Es un nabo. Un vegetal. Ah, quería que fuera divertido. Oye, oye, Dave. Los nabos son los segundos tubérculos más divertidos. Echa un vistazo. Sombrero de nabo. Nabo en una rama. Deporte de nabo. ¡Ah! ¡Concurso de ver nabos! ¡Au! ¡Dave! Veamos cuántas cosas divertidas podemos hacer con este vegetal. ¡Me gustan los martes de nabos! ¡Soy un nabo! 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 ¡Detesto el teatro! ¡Soy un nabo! 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 ¡Ah! Creo que estoy olvidando algo... ¿Lavar patas, cepillar dientes, guardar calcetines a cara, Richard? No, creo que no... ¡Buenos días, Richard! ¡Richard! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Oye, ardilla! ¿Quieres un miércoles de sandía conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¿Y luego yo? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Tranquilo. La fruta me hace llorar también. Oye, ¿dónde está Richard? ¡Ja, ja, ja! Estaba justo aquí y luego... ¿Y si se lo llevaron los piratas de plantas de los Siete Mares? ¡Arrójenlo a la ensaladera! ¡Vikingos! ¿Es eso o ya se perdió? ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Y no voy! ¡A descansar hasta encontrar a Richard! ¿Estás conmigo? ¡Él no está aquí! ¿Has visto a Richard? ¿Lo viste? ¿Sí? ¿No? ¡Sí! Es como... así de alto, piel verde, le gusta criticar... ¡Richard! ¡Ven, chico! ¡Ven aquí, Richard! ¡Richard! ¡Ardilla, ardilla! ¡Lo encontré! ¡Lo siento! ¡No! Y por favor, si lo han visto, llamen ahora. ¿Hola? ¡Sí! ¡Por supuesto que quiero una suscripción a la revista Tocino! ¿Has visto a Richard? ¡Disculpa! ¿Lo has visto? Tu zapato no está atado. ¿Has visto a mi planta? Tal vez deberíamos volver a buscarlo mañana. Tú ves, yo voy a seguir. ¡Hasta luego! ¿Has visto a mi planta? Ah, creo que yo vi una planta. ¿Esta planta? ¿Una de 27 centímetros de alto? Genus ricatus rolicus plantopolis. Sí, la vi con un pez. ¿Un pez? Ajá. Peluca rubia con ojos locos. ¡Sal y escamas! ¡Podría besarte! Pero créeme que es por los gérmenes, no por ti. ¿Abrazo? ¡Allá voy, Richard! ¡Oh, la ardilla! ¡Qué sorpresa! ¡Richard! ¡Perdido! ¡Teletón! Abracé un ave. Dijo, vi un pez y luego... ¿Qué? 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 ¿Quién dejó eso ahí? ¡Richard! ¡No vuelvas a hacerme esto otra vez! ¡No puedo enojarme contigo! Ayer, cuando estaba viendo tu casa suspirando, noté que Richard necesitaba agua y la traje a casa. ¡Oh, gracias! Yo podría... Creo que a alguien le gustaría volver a casa. ¡Richard! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucede? ¡Es hora de irnos! No creo que quiera irse. ¿Qué? ¿Por qué no? No deberías haberlo dejado solo. ¡Todo el día! ¡Sin que alguien lo cuidara! ¡Eso fue un error! Podrías disculparte. No, solo está algo... ¡Atorado! ¡Ven! ¡Auch! Oye, Sally, ayúdame, ¿sí? No lo sé. Si Richard quiere quedarse, no puedo obligarlo a irse. ¡Pero es mi planta! ¡Tranquilo! ¡Puedo ir todos los días a decirte cómo está! ¡Como en una cita! ¡Ah! ¡Podríamos salir juntos! Muy bien, es un plan, ¿ok? Sí, es un plan, ¿ok? ¡Ok, ok! ¡Adiós! Pero, pero, pero... ¿Problemas? De plantas. ¡Hola, Richard! Traje una nueva maceta. Tiene una pantalla de televisión y un sofá que da masajes para raíces. ¡Ah! ¡Hola, Richard! ¡Ten y yo vamos a ir a almorzar! ¡Luego vamos a ir a ver una película de plantas zombies! ¡Tengo toneladas de fertilizante! ¡No recuerdo mi diálogo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Gracias por las pantuflas, Richard! ¡Son esponjásticas! ¡Pantuflásticas! ¡Son pantuflásticas! ¡Bien! No te necesito. Puedo tener una planta vieja. ¡Oíste! ¡Cualquier planta! ¡Una planta, por favor! ¡La clase de planta que pondría a otra celosa como para volver a casa! ¿Qué te parece esta? ¡Y yo la llamo... ¡Richardson Littonson! ¡Así es! ¡Richardson Littonson! ¡Es su nombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au! El otro Richard mordía menos. ¡La compré para darle celos a Richard! ¡Va a venir suplicando en cualquier momento! ¿No crees que una disculpa sería... ¡Au! ¡Ustedes quédense a conocerse! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Qué... ¿Qué quieres hacer hoy, Richardson Littonson? ¿Y te... gustan cosas? ¿Para qué estás viendo esto? ¡El concurso de mis gatitas ya empezó! ¡Esa es Miss Mariposa Duquesa! ¡Gano siete años seguidos! ¡Pero luego, hace tres años, la duquesa renunció a la corona por un escándalo! ¿Qué quieres de mí? ¡Ya te di agua, fertilizante, un lindo sombrero! ¡Aah! 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 ¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Comelius Sardillus? ¡Santas nueces! ¡Eres una planta come ardillas! ¡Aah! 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 Te voy a llamar José. Te voy a querer y vas a ser mi mascota. Voy a hacer alimento de plantas. Y nunca le voy a poder pedir perdón a Richard. Hola, Richard. Siento haberte dejado todo el día. Lo siento por todo. Cuídate, amigo. Seguramente Sally y tú van a ser muy felices juntos. ¡Oh! ¡Aaah! ¿Richards? ¡Richards! ¡No! ¿Podría besarte? Si no fuera por él. ¿Qué importa? ¡Richard! ¡Ven, Richard! ¿Dónde está la...? ¡Oy, hola! ¡Ay! ¡Parece que necesitas un poco de agua! ¡Y luego podríamos ir a mi casa y ver el concurso de mis catitas bonitas! Kit Kat Vanderlice acerca peligrosamente al primer lugar. La esquina de la seguridad de la ardilla miedosa. Ardilla está en una esquina y está a salvo. Edición Paddle Ball. Lo más importante de la seguridad en el Paddle Ball es el elástico. ¿En serio? ¿Qué podría pasar sin él? ¡Mira! Paleta. Bola de ping-pong. Sin elástico. ¡No sería san que busco! ¡Chupolor! ¡Chupolor!